Muy buenos días, amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 29 de diciembre. Vamos a ver la palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 22. El título del devocional de hoy es Guardaos de los falsos profetas. Sigue la palabra aquí en el versículo 12. Seguimos lo que vimos en el pasaje de ayer. Dice la palabra de Dios así. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Vemos entonces aquí que los falsos profetas viven una doble vida. Comen con vosotros, profesan su fe en Cristo Jesús, participan en la santa cena, comen el pan y toman del vino. Pero cuando nadie los ve, viven una vida secreta. Viven una vida de pecado. Dice que como animales irracionales, no piensan y son guiados por sus instintos animales, no por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo siempre nos guía hacia Cristo y nos lleva a crecer en la santidad. Pero tristemente, estos que dicen ser cristianos y hasta enseñan la palabra de Dios y predican, profetizan, no son cristianos. Y vemos en el versículo 14 cuáles son estos pecados que ellos cometen. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los dos pecados que tristemente se ven dentro de la iglesia y que dejan mal al pueblo de Dios porque algunos líderes, algunos pastores famosos, algunos líderes religiosos caen en estos pecados serios. El pecado sexual y el amor al dinero, el materialismo, la codicia. ¿Cuántos que no son creyentes atacan a Dios y hablan mal de los cristianos por las personas que caen en estos pecados profesando su fe en Cristo Jesús? Dicen ser cristianos, predican la palabra, pero no la practican. El pastor Jorge siempre nos dice a nosotros los pastores en nuestras reuniones pastorales, hermanos, no solamente debemos ser predicadores, tenemos que ser practicadores. Proclamamos la palabra, pero no la vivimos. Es demasiado fácil. Predicar es completamente otra cosa vivir lo que predicamos, practicar lo que nosotros proclamamos como la palabra de Dios. Esta palabra es para mí. No solamente debemos de guardarnos de los falsos profetas, debemos de guardarnos de estos pecados que cometen los falsos profetas. No debemos ser como ellos. No solamente debemos de cuidarnos de ellos. Nosotros somos muy capaces de caer en la misma trampa, en el mismo lazo que estos falsos profetas. Tenemos que rogarle y pedirle a Dios. Dios, líbrame de estos pecados. Guárdame de esta maldad, Señor. Dice la palabra en el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam es un falso profeta que aparece en el libro de Números, que es una persona controlada por el dinero. Dice aquí, amó el premio de la maldad. Él predicaba la palabra de Dios, pero no amaba a Dios, no temía a Dios, amaba el dinero. Era una persona materialista, una persona codiciosa, llena de avaricia. Y Dios tiene que usar una mula, un burro, una bestia de carga para reprenderlo. Sigue en el versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. O sea, en fin, que son vacías, que no tienen ninguna sustancia. Una fuente sin agua no refresca, no cumple su propósito. Nubes que son empujadas por la tormenta solamente sirven para para nublar la vista, para hacer que todo se vea borroso, que no se vean claramente las cosas. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Qué triste que estos falsos maestros se aprovechan de hasta los que se han convertido de corazón y tratan de jalarlos una vez más a la vida de pecado. En vez de animarlos y exhortarlos a que vivan una vida de santidad, vidas consagradas al Señor, los tientan y los seducen al pecado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Predican a libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado. Dicen que la libertad es hacer como uno quiere vivir en pecado sexual sin preocuparse por las consecuencias. Eso no es libertad, hermanos, es libertinaje. Y libertinaje no es libertad, es esclavitud al pecado. El hombre más libre es el siervo de Cristo, es el esclavo de Cristo. Los que se creen más libres en su pecado son los más esclavos a la maldad. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Algunos toman estos últimos tres versículos para enseñar que un cristiano puede perder su salvación, que uno puede conocer a Cristo, probar su amor y su gracia y verdaderamente ser convertido, pero luego caer una vez más al pecado y regresar a la vida de antes y así perder su salvación. Pero yo creo que la Biblia nos enseña claramente en pasajes como en Juan 10, en Romanos 8, 28 al 39, Filipenses 1, 6, que la salvación no se pierde. Lo que Dios ya ha comenzado en tu vida, él lo terminará hasta el día de Cristo Jesús. El que fue elegido perseverará hasta el final, no solamente porque él sea fuerte o ella sea una persona entregada a Dios, sino porque Dios es el que ha salvado a la persona y Dios persevera y la salvación es eficaz. Dios no comete errores. Jesucristo es todopoderoso para salvar. Su sacrificio es eficaz para la salvación. Así que yo pienso que lo que enseña aquí la palabra es que uno puede conocer intelectualmente de Cristo, de su palabra, entender el evangelio lógicamente, pero no se ha entregado a Dios de corazón, no ha aceptado a Jesucristo, no lo ha abrazado como su Señor y Salvador. Son personas que aún después de entender todo y fingir ser cristianos, no lo son de corazón, nunca se han convertido, nunca fueron convertidos, nunca fueron cristianos desde un principio. Se pintaban como cristianos, se maquillaban, hacían todo el show como cristianos, pero nunca jamás conocieron verdaderamente a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y es por eso que ellos aman al pecado, vuelven a su vómito, se revuelcan en el sieno. Les he dicho anteriormente, los cristianos pueden caer en el lodo, pero no se revolcan en ella, se levantan. ¿Por qué? Porque no son puercos, porque son criaturas nuevas en Cristo Jesús. Son los puercos que se caen en el lodo, que aman al lodo y que se revuelcan una y otra vez. Los cristianos no son así. Por la gracia de Dios, no porque seamos nosotros mejores o más santos, sino por la gracia merecida de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando caemos, nos damos cuenta, ¿qué estoy haciendo? Esto no le agrada a Dios, no es para mi bien. Nos arrepentimos de corazón y buscamos a Cristo, corremos hacia Dios, nos mostramos ante Cristo Jesús. No nos revolcamos en el vómito y en el lodo. ¿Qué vamos a orar para empezar el día de hoy? Con mucha humildad queremos orar de esta manera. Oh Dios, yo sé que yo soy capaz de cometer los mismos pecados que estos falsos maestros. Nadie es inmune al pecado, nadie es invencible. Guárdame del pecado sexual, el libertinaje, guárdame del materialismo y el amor al dinero. Quiero vivir una vida pura sexualmente. Quiero ser una persona contenta con lo que me das, una persona generosa que da en vez de buscar recibir. Quiero seguir el ejemplo de Cristo Jesús, que fue perfecto, santo y sin mancha, que entregó hasta su vida para servir a los demás. Deme la victoria, oh Señor, contra los pecados sexuales y la avaricia y la codicia. Guárdame de los pecados, líbrame, oh Señor. Y guárdanos de los falsos profetas que enseñan que estas cosas están bien y que no habrán consecuencias. Oremos juntos de esta manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy para el culto virtual a las siete y media de la noche. Dios los bendiga.